Música Buenas noches y bienvenidos a esta vigésima edición de la ruta nocturna de Azuaga. En esta ocasión yo seré la protagonista, soy siglo XIX desde 1800 hasta 1900, como ya veréis soy muy completita, con mis luces y mis sombras os acompañaré en un viaje a través de mi vida. No ha sido fácil, ya os lo adelanto. He sido un tanto rebelde, adelantada a mi tiempo, siempre con ganas de cambio. ¡Ay! ¡La monotonía me aburre! Bien, en este agradable paseo que esta noche vamos a dar por las calles de Azuaga, observaremos los cambios que esta villa ha tenido en su desarrollo urbanístico durante mi estancia. Digamos que yo, siglo XIX, le he dado alguna que otra vuelta a sus calles, he proyectado plazas y casas nuevas, y todo con el fin de hacer de esta villa un lugar más agradable, salubre, moderno... Pero comencemos por mi más tierna infancia. ¡Ay! ¡Qué años aquellos de 1805! Reinaba por entonces el rey Carlos IV, hijo de Carlos III y padre de Fernando VII. ¡Demos la bienvenida a su majestad, el rey Carlos IV! Durante los siglos anteriores, el esquema urbano de la villa se ve circunscrito a una línea que parte desde el castillo y que va hasta la ermita del Cristo del Humilladero, pasando por la iglesia de la Consolación. Se forman así dos calles paralelas, la Calle Llana y la Mesones, a partir de las cuales se desarrolla el plan urbanístico de Azuaga. Durante mis años de reinado, y concretamente 1793, en un periodo de gran agitación política, se plantea una nueva calle llamada Humilladero. Lo que hoy conocéis como la calle Estalajes, o Calle de las Tiendas, desde la Plaza del Cristo hasta la Avenida de Extremadura. Esto supuso la confirmación de una nueva vía de expansión urbanística en la zona denominada Extramuros. Ya sabréis que vuestra villa terminaba en la Iglesia del Cristo. Las peticiones de construcción de casas por parte de los vecinos se siguen sucediendo, y por tanto, se trazan nuevas calles a partir de las dos líneas básicas de expansión, centradas en la calle del Humilladero y el cercado a espaldas de la calle Llana. Las casas, en esta época, se construyen especialmente como casas-habitación, de pequeños propietarios, de artesanos o campesinos. Se construyen dos modelos básicos, la casa y la media casa, más estrecha en fachada que en profundidad. La casa de los grandes propietarios es más rica en adornos de fachada, y con una distribución interior dividida según las funciones. Por un lado, la zona de habitación, por otro, la de cuadras y almacén. Usted de eso entiende bien poco. Durante la Guerra de la Independencia de 1808 a 1812, el afán constructivo se ve frenado ante los gastos de la contienda. Ya sabéis, teníamos que evitar que Napoleón se hiciera con España y diera el trono a su hermano José Bonaparte. Azuaga sufre los nefastos efectos de esta guerra. ¡Demos la bienvenida a su majestad, Isabel II! Buenas noches, Villa de Azuaga. Es para mí una gran satisfacción el dirigirme a esta audiencia, y más sabiendo que dedican parte de su tiempo a conocer el pasado. Es mi labor como reina el contarles cómo vivía por entonces. ¡Puede dar comienzo, majestad! Paralelamente a mi nombramiento como reina de España, se produce un momento de gran expansión urbanística en Azuaga, impulsada por el inicio del desarrollo económico del municipio y el crecimiento demográfico. Aunque en principio el crecimiento urbanístico es producido por un deseo de mayor bienestar y comodidad de las nuevas clases burguesas. Pronto lo será por el aumento del proletariado industrial y agrícola, que tras un gran hacinamiento inicial, forman nuevas barriadas obreras. Por cuestiones de agilidad burocrática, la villa se divide en 1844 en dos barrios. Primer barrio, formado por la calle Larga, Retamalejo, Mesones, San Pedro y Nueva, Juan Ortiz, Cerro Alto y Plaza del Cristo. Segundo barrio, comprendía las calles del Cerro Bajo, Llana, Humilladero, Barrito, Ventilla y Triana, Sevilla, Alconchel, Plaza Vieja, Cuatro Esquinas y Espirilla. En el desarrollo urbanístico de Azuaga, la primera técnica empleada es la alineación de vías públicas y la apertura de nuevas calles, invadiendo terrenos que anteriormente habían sido cercanos. Las alineaciones tienen como fin prioritario regularizar el plano de la villa, favoreciendo así su comodidad diaria y su embellecimiento. Lo que me gusta una obra. En España no he dejado de promover la construcción de carreteras, puentes y líneas de ferrocarril. Su majestad debería haber estudiado obras públicas. ¡Ay, si me hubieran dejado! ¡Qué tiempos más crueles y duros! Entrados en la segunda mitad del siglo XIX, surge la preocupación por la salud y se impone una visión sanitaria de la villa. ¡Ya era hora que el olor por las calles era insoportable! Las corporaciones, partiendo de esa preocupación, proponen una serie de medidas de mejora del empedrado de las calles y aceras. ¡Mira usted, su señoría! ¡No soy su señoría! Disculpe usted, vengo a solicitarle un ruego, y es que en la casa en la que vivo paramos cinco familias. Las condiciones en las que estamos viviendo no son las más apropiadas. Mi mujer está enferma y mis cuatro hijos y yo queremos hacernos una media casita donde podamos asistir mejor a mi mujer y mejoremos nuestro día a día. Nosotros disponemos de una cantidad de dinero importante para la construcción de la casa, pero no para la compra del solar. Si su señoría y esta corporación vieran tan bien la cesión del terreno en una nueva calle, aliviaría nuestras necesidades. ¡Apiádense de nosotros, su señoría! No soy su señoría, pero considerando esta corporación la gran necesidad de esta clase de presión para lo cómodo de sus vecinos, que en el día se hayan precisados en habitar una misma casa, cuatro o cinco familias, con prejuicio de la salubridad de las mismas y de la sana moral, teniendo asimismo en consideración lo útil que será a esta villa formar una calle en referido sitio, que le dé ensanche y hermosura, como también el beneficio que resulta a los peticionarios en hacerse propietarios. La mayoría de estas nuevas construcciones se realizan en la zona de Extramuros, más allá del Cristo del Humilladero, configurando un nuevo barrio de trazado ortogonal siguiendo un esquema urbanístico racional. Los terrenos solicitados para construir casas de nueva fábrica son considerados, hasta los años 30, bienes de propios, de la comunidad, pero el municipio los cede en arrendamiento a condición de que cumplan, en todo momento, con la normativa municipal. Las solicitudes para la construcción de nuevas casas se hacen por medio de una instancia, dirigida al ayuntamiento por el interesado. Mi padre murió con tan solo 27 años de edad. Yo no llegué a conocerle. Se fue en plena juventud. Una lástima. Majestad, hable sobre la ordenación de los números de las casas. Eso fue bastantes años antes de yo nacer. Pero mi madre me contaba el desorden que provocó el orden de las casas. Toda una paradoja, una contrariedad. Creo recordar que todo sucedió porque en el año 1894 un grupo de vecinos consideraron necesario que el ayuntamiento se encargara de realizar un plan general de ensanche, ya que existía dentro de la villa enormes manzanas que dificultaban la comunicación de un lugar a otro del pueblo. Como respuesta a esta petición, se realizaron varias intervenciones. Esta serie de aperturas, alineaciones y prolongaciones de calles provocaron cierto desorden en la numeración de las casas, por lo que se hace necesario un plan de rotulación y numeración de calles. La primera ordenación de números se hizo en 1859 con azulejos de una fábrica de Sevilla y la segunda en 1881. El incremento demográfico que se desencadena a raíz del fuerte desarrollo minero y las expectativas que su riqueza crea, producen un aumento de la actividad constructiva para alojar a los trabajadores. Se construyeron decenas de casas. Pero el desarrollo se ve frenado por las malas comunicaciones con que cuenta la villa, viéndose obligada a la corporación municipal a realizar una serie de actuaciones para subsanar esta carencia, como son la mejora de calles y caminos y la construcción del puente sobre el río Sequillo. Azuaga ni siquiera cuenta con una carretera que la ponga en comunicación con la capital de la provincia. Los azuagueños construyeron en 1872 el primer puente de la villa sobre el río Sotillo. Gracias a él se mejoran las comunicaciones con Sevilla, lo que viene a reforzar el influjo cultural que ésta ejerce sobre Azuaga. Gracias a ese puente, ahora entendemos muchas cosas de nuestra influencia andaluza. ¡Órale! 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 19. ¡Qué paseo más agradable! Ni un bache, ni un charco, ni barro, ni piedra. ¡Qué avance! ¡Claro! ¡Hemos evolucionado! Majestad, usted no lo sabrá, pero en el año 1842 aparece el primer documento relacionado con el empedrado de Azuaca. En él se pide que se compongan las calles del Cerro Bajo, Llana, Espirilla y del Pozo Nuevo. Los expedientes para el empedrado de calles se suceden durante la segunda mitad de mi vida. Esto sería un gran avance para nuestro país. ¡Qué buena manera de reconfortar al pueblo! Pues le digo más. En el año 1854 se enlosan por primera vez las calles magéntricas de la villa para mejorar el ornato público. Y a medida que voy avanzando en edad, las intervenciones sobre la red diaria se amplían a otras zonas del pueblo. En momentos de crisis nacional, los ayuntamientos empleaban el excedente de mano de obra para realizar trabajos de este tipo, como hace el ayuntamiento de Azuaca en 1895 y 1898, bajo la regencia de María Cristina, su madre. Y cuando el poder sobre las colonias vende de un hilo. ¡Qué tiempos! El enlosado de las calles no lo fue todo, sino que se complementa con una serie de instalaciones auxiliares entre las que se encuentran las acometidas y canalización de aguas y la iluminación de las calles. La burguesía, al cambiar sus costumbres, gracias a les dear higienistas de la época, demanda más y mejor agua. La industria y la minería también necesitan una mayor cantidad de agua para ciertos procesos de lavado del mineral. Y la gente recurre a fuentes y pozos para su abastecimiento y el ganado es abravado en los pilares destinados a este fin. El problema del agua en Azuaca durante mi estancia se centra más en la reparación y mejora de las fuentes y pozos que en la ampliación de la red de abastecimiento. Esta mañana muy tempranico salí del pueblo con el látigo y como entonces... ¿A dónde va, Oscar? Mira. Dirás que ¿de dónde vengo? Pues ¿de dónde vienes, hija? Ay, del Pilar, no me ve. Todo el día refriega que refriega. ¡Qué obsesión por ir limpio! Que no te escuche nadie, que te cambien el mote. Pues no soy hija de la remangá, que me llamen ahora las percochas. Tú echas la broma. Antes estábamos mejor. Todo el mundo olía igual y no había problema. Pero esta moda de ir todos los días con la muda limpia, un horror. Mira qué mano, mira qué uña y qué sabañones. Eso mismo le he dicho yo, Joaquín. No te cambies de ropa si tú no has cogido polvo. Pero no entran razón. Todos los días pantalón y chambra limpia. Y si hubiéramos evolucionado la lavadora de 24 programas, pues aún. Pero nada, que seguimos a finales de siglo y no se le ocurre a nadie. Oye, ¿es eso cierto? ¿El qué? Lo de la lavadora. A mí me lo han contado, pero yo no lo veré. Ni yo. El único con suelo es que vivimos cerca del Pilar, menos más. Ahora están arreglando la fuentecita y el puesto meón. ¡Qué faena! Ya pronto no tenemos sitio para poner la panera y el batillero. Eso se lo he dicho yo... Pues mira, ¿qué te pasa? Que no encuentro los calzones de mi suegro. Claro, los pongo a regervir y con el calor y el sofocón que cojo, allí que se quedan. ¡Qué cabeza la tuya! Virgen santa. Otra vez tengo que dar la vuelta. Adiós, Juanita. Adiós, percochada. Agua fresca, agua fresca, poca me queda en el cantarito. ¡Llena usted la jarra! Siglo XIX. Es justo que en varios extremos de la población tengan los vecinos que comprar el agua por no haber en ellos fuentes públicas. Esto es una injusticia, majestad. No soy yo vecina de este pueblo y aunque esta cueste poco, ¿por qué ha de gastar ese dinero? ¿Hay algún gasto público mejor empleado que en el del agua para todos los habitantes? Majestad, tenga cuidado donde se mete, que hay una sindicalista del siglo XIX. El no tener fuentes públicas en ciertos puntos de las inmediaciones del pueblo es por ventura porque en ellos no hay aguas potables o porque se teme que no las haya y sea inútil el gasto que se haga para encontrarlas. Sensible es decir, que carecemos de agua para beber dentro de la población. Muy bien. Puede ser la causa, la elevada situación del pueblo, pues solamente la fuente de la Tenor, el pozo llamado Meón y muy escaso pozo santo, se hallan junto a las casas por efecto del ensanche que se ha dado al edificado. Lleva usted razón. Pero ¿qué puedo hacer yo? Solo soy el rey. Oiga, ¿me paga usted lo que me debe? Vámonos, majestad. Un real, pues me trae más cuenta a escarbar en la tierra. El sistema de alcantarillado que tiene Azuaga en esta época es en superficie, pero dejaba mucho que desear. ¿Quiere usted decir que las... eso... iban por encima? Majestad, por fin le he encontrado. Vengo haciendo peregrinación de administración en administración y no encuentro respuesta. ¿Qué sucede, Pueblo Llano? De Pueblo Llano nada, y de eso precisamente quiero hablarles. Como Azuaga no es un pueblo llano, los vecinos de la calle Larga y Retamalejo pedimos encarecidamente y sin lugar a demorar alguna... Váyanse del grano, pueblo, que ya sabemos que esto no huele bien. Y tanto. De un problema de olores vengo a hablarles. La alcantarilla que desemboca en los extremos, donde se unen las calles Larga y Retamalejo, queremos que se alargue bastante. Hasta fuera de la población. Porque las nuevas casas que continúan en una de las aceras del Retamalejo, están más bajas que la alcantarilla. De la cual salen muy malos olores. Pestilentes olores. Nauseabundos olores. Horribles olores. Como comprenderá su majestad, este es nuestro problema. Un problema de tufos. Como rey de España, ese problema también es mío. Y quiero decir... No, majestad. Por ahí no paso. El problema no es suyo, majestad. El problema es de los vecinos que vivimos en esas calles. Usted y su corte no han conocido tal desencuentro hasta hace un instante. Don Alfonso, ahora me va oliendo peor. Pues espere, espere. Que verá cómo llega el perfume hasta aquí. Su majestad tenga bien el solucionar nuestro problema. Un problema de aguas y olores. Todo esto no está en armonía. Y mucho menos en razón directa. Con los preceptos y reglas de la higiene. Tan de moda y necesarios en estos tiempos. Madre mía, qué discurso. Las aguas estancadas emanan pestilenciales e irrespirables olores. Qué poco se estima la salud pública. Ya me ha llegado el olor. Ya se lo avisó. Mucho tardado. También pedimos que las aguas sucias que produce la mal llamada tenería sean llevadas por debajo de tierra para que su repugnante olor no perjudique a las personas ni a las caballerías. Que al pasar por donde corren las infecciosas aguas se resisten a pasar la cenagosa regadera. Qué cuerpo más malo se me está poniendo. Dejemos esta conversación de malos olores. Que ya sabemos que es un cenagoso tema difícil de ventilar. Su majestad hablará directamente con la corporación municipal y si el viento es propicio se llevará a los olores. Así lo deseamos. Dentro de la línea que intenta recuperar las calles y plazas de la villa como espacio común se comienzan a construir parques y paseos por iniciativa de la burguesía de la villa. Estas plazas también sirven de enlace entre la ciudad antigua y la nueva. En Azuara tenemos el caso de la plaza de la Merced. En algunas ocasiones la realización de estas plazas y paseos se hacen a petición de los propios vecinos. Gracias a estas actuaciones el gusto por el ornato pronto se generaliza en la población. En 1854 se solicita renovar la plantación del arbolado del Paseo del Humelladero. Estas inquietudes paisajísticas de la villa se ven reflejadas en un especial interés por el arbolado. Hacia 1887 solo había dos paseos en Azuara. Uno en la plaza del Humelladero y otro en el llano de la iglesia. Una vez reconstruidos y ajardinados los paseos y plazas, el interés por ornato público se desvía hacia el mobiliario urbano. Pero ya en la última década del siglo, el carácter de ocio de las plazas se ve reforzado con la instalación de kioscos. Las plazas y paseos se ven completados con la instalación de bancos. Los modelos elegidos han estado conviviendo hasta nuestros días, dando un aire modernista que durante años ha sido asiento de vuestros mayores. ¡Ay, mi querida zuaga, qué fructífero ha sido mi paso por ti! Mi vida ha llegado a sus últimos años. Ahora doy paso al siglo XX y a su majestad como rey de España. Alfonso XIII, ya rey, se encargará de las transformaciones sociales y económicas de vuestra villa. ¡Buen camino, majestad! 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 ¡Buen camino, majestad!